Cansado de que la Municipalidad de Turrialba no les muestre atención y mucho menos una solución, los vecinos de Campabadal se reunieron el miércoles 5 de marzo en el Salón Comunal del mismo lugar para conversar sobre las medidas que tomarán ante los cortes constantes de agua. Este problema, según vecinos, se da desde que la urbanización se creó. Sin embargo, en los últimos nueve meses, el faltante de este recurso ha sido constante. Y lo que más irrita a estos ciudadanos es que no hay un aviso previo de la suspensión. Además de que casi todos los días están sin el líquido desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche aproximadamente. Otro de los varios que se ve afectado es el que se ve afectado. Es un sector de la ciudadela Jorge de Bravo y pese a que el barrio San Cayetano es abastecido por el mismo tanque cuya fuente de líquido proviene principalmente del río Claro, esta parte no tiene ese problema debido a los desniveles y porque la tubería que lleva el agua está antes de la que abastece Campabadal y Jorge de Bravo. Muchas gracias por ver el video. Los vecinos alegan que los personeros de la municipalidad cierran las llaves para impedir el paso de agua hacia sus hogares. La municipalidad de Tuyalba comentó que contratarán una empresa para que valoren la tubería con el fin de encontrar fugas de agua que puede ser una de las causas de esta complicación. La municipalidad de Tuyalba comentó que contratarán una empresa para que valoren la tubería con el fin de encontrar sus hogares. La municipalidad de Tuyalba comentó que contratarán una empresa para que valoren la tubería con el fin de encontrar sus hogares. Y en obtener los resultados que desean, estarán realizando una marcha que saldrá del parque de la comunidad.